Flor y Canto presenta Calendario de Adviento 2021 Queridos amigos, estamos meditando la exhortación del Papa, Amor y Letizia en el número 95 y 96. San Pablo en este himno de la caridad dice, el amor no es envidioso. A veces nos podemos nosotros culpar o vamos a confesarnos, padres, que tengo mucha envidia. Y la envidia surge cuando vemos los bienes de los demás. Y no miramos los beneficios que Dios ha hecho en nuestra vida. Así que contra la envidia podemos tener el agradecimiento. Cuando una persona se entra en los dones que Dios le ha dado a su persona, a su familia, a su entorno familiar. Entonces nos surgen envidias. ¿Por qué esta familia viaja más? ¿Por qué esta familia tiene más dinero? ¿Por qué esta familia sí tiene este lujo? ¿Por qué esta familia sí tiene estos hijos? Uno no sabe qué es lo que vive realmente la dinámica familiar propia. Cuando la familia se centra en agradecer lo que Dios les ha dado a esa familia, se podrá dar cuenta que aunque se tengan menos cosas materiales o dificultades dentro de la misma familia, cuando hay una familia que es agradecida con lo que Dios le ha dado, entonces no anda buscando en los demás lugares buscar compensaciones externas y por lo tanto se combate la envidia. ¿Y el reto de hoy es? Hacer una acción de gracias, agradecimiento familiar en este adviento. Calendario de Adviento 2021. Calendario de Adviento 2021.